Música Alma mía, solo falta media hora Y sonríe y te bajarás el largo tren Tus tiradas rondarán ansiosamente Por la gente que pasea en el andén Y en mi cuarto con tu carta entre mis manos Y dos lágrimas que miran el reloj El momento de la hora que se acerca No lo puede soportar mi corazón No me esperes esta noche No me esperes corazón Como quisiera abrazarte Como quisiera besarte Y entregarte corazón No me esperes esta noche Mi fracaso puede más A mi lado está el infierno No soy tristeza, soy peor, no me esperes Nunca más Música Música Alma mía, solo falta media hora Y sonriente bajarás el largo tren Tus mirada Tus mirada Tus miradas rondarán ansiosamente Por la gente que pasea en el andén Y en mi cuarto con tu carta entre mis manos Y dos lágrimas que miran el reloj Y dos lágrimas que miran el reloj En el momento de la hora que se acerca No lo puede soportar mi corazón No me esperes esta noche No me esperes esta noche Mi fracaso puede más Mi fracaso puede más A mi lado está el infierno Soy tristeza, soy peor, no me esperes nunca más A mi lado está el infierno No me esperes esta noche 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!